El periodo que estamos informando esta mañana es desde el lunes 8 hasta el día domingo 14 de julio de este año 2024 y aquí lo más importante es resaltar que nuestra Policía Nacional en todo el país capturó 22 sujetos de peligrosidad entre los cuales pues debemos mencionar en el municipio Telpaneca, Departamento de Madrid a un preso por muerte homicida, el sujeto Carlos Javier Gutiérrez López que cometió esta muerte homicida en perjuicio de Giovanni Antonio Pérez González en estado de ebriedad lo agredió con arma cortopunzante y le ocasionó la muerte este delito fue cometido el lunes 1 de julio en el barrio Cristo Rey y el móvil del hecho fue la rencía personal tenemos presa por abastecedora de droga del distrito 6 de Managua, Alba Carolina Prado Rojas a quien se le incautó 5 libras, casi 6 libras de marihuana y 36 gramos de crack luego tenemos en Nindirí, Departamento de Masaya por abastecedor de droga, José Dolores Calero Valle se le incautó una libre y media de marihuana y una motocicleta dos presos por tráfico de droga en Juigalpa cabecera departamental de Chontales, Jorge Alberto Guzmán Carrillo José Dolores Ales Leven Murillo se les ocupó 2 kilogramos con 117.8 gramos de cocaína una motocicleta y un automóvil preso por robo con intimidación en el distrito 4 de Managua comúnmente conocido como asalto, Jorge Isaac Arreñal Iría a quien se le ocupó una motocicleta la cual venía utilizando para desplazarse y cometer los delitos de robo con intimidación tenemos además 9 presos por robo con intimidación en el departamento de Managua asaltos en cada uno de los distritos tenemos en el distrito 4 a Walter Danilo Morales Blandón en el distrito 6 a Steven Emilio Espinosa Duarte en el distrito 8 tenemos 4 que son José Francisco Bando Hernández Francisco Javier Ochoa Solano, Holman Alexander Raude Solís y Raimon Alexander Raude Artola luego tenemos en el distrito 10 3 sujetos que son Jorge Alexander Romero Avilés Kevin Alexander Mejía Flores y Marcos Antonio Morales Paladino 7 presos por robo con intimidación, asalto pero esta vez en los departamentos tenemos en Ginoteca 3 Ronald Ernesto Chávez López, Walter José Hernández Mendoza y Mercedes Antonio Cano Ramírez 2 en Masaya que son Yadera Alberto Vivas Castellón y Eliazar Flores Hernández 1 en el Triángulo Minero que es Jackson Ariel Paz Pais y en Chinandega a Manuel Rivas Arquín a ellos se les ocupó 6 armas de fuego 4 pistolas, 2 escopetas calibre 12 todos estos sujetos ya están remitidos ante las autoridades competentes para que respondan por los hechos cometidos de esta forma nuestra institución policial continúa en este mes de julio victorioso reiterando su compromiso de continuar protegiendo a las personas, familias y comunidades garantizando seguridad ciudadana seguridad humana, seguridad soberana y sobre todo cumpliendo con las órdenes de nuestra Jefatura Suprema que son preservar la vida y la integridad física de las personas familias y comunidades nicaragüenses muchas gracias buenos días a todos y todas gracias